Buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez vamos a aprender a cómo armar un pachi en arcmobile como siempre les voy a dividir el vídeo en partes el cual pueden ver en la descripción o simplemente en el vídeo en la barra también este es el último vídeo por así decirlo del kibel de dilophosaurio la verdad no considero que el pachi sea un animal muy necesario de domar pero es para terminar esta por así decirlo triología de vídeos del kiel de hilo también les recuerdo que tengo un disco que les dejo abajo y que se suscriban para empezar debemos hablar de las cualidades que tiene el pachi antes que nada su nombre completo es paquicefalosaurio aunque es mejor llamarlo por su diminutivo pachito no mentir el apodo que es pachi es un animal que se suele domar cuando nos encontramos a niveles muy bajos entre 10 y 25 porque realmente niveles superiores no tiene una función más que realizar sus niveles para el para ser a terium o para ser espero hacer el próximo vídeo de este tema cabe aclarar que sirve en niveles bajos no sólo para tener un acompañante también sirve para dormir o tamear algunos animales con su cabezota o calva familia pero tiene sus problemas para tamear digamos que no es el mejor método pues es posible que los maten a el primero o que el otro animal uya más rápido o simplemente que no se duerma y lo terminemos matando así que el único ejemplo que les puedo dar es un animal lento débil y de gran vida el carbonemis bueno este hermoso animal que ahora que lo recuerdo aparecen dinos reyes y era mega poderoso muy ficticio todo ese herbívoro les diré de orden ascendente su comida favorita de último lugar cualquier tipo de berries sin efectos los azul berries las ama berries o las cinto berries digo sin efecto porque si no lo sabían las narco berries se pueden dormir y las sin barry despertar pero te da sed de penúltimo lugar las mejor berries que son como las otras berries pero púrpuras todas las berries se pueden recolectar de los arbustos con las manos o con un animal herbívoro o como me gusta a mí cultivando las de penúltimo lugar cualquier tipo de tubérculo o vegetal como los llamen ustedes que son cuatro la zanahoria el limón el maíz o la papa claramente arca tiene otros nombres para estos simples vegetales porque les gusta complicar todo este alimento sólo se consigue sembrando su semilla en un huerto mediano si quieren ver mi vídeo de cómo cultivar la zanahoria se los dejo abajo o se los sugiero aquí arriba todos los vegetales se realizan de la misma forma sólo que con su respectiva semilla y en primer lugar el alimento definitivo que ya es por leer en la presentación del vídeo el que es el de hilo fosario si no saben realizarlo les dejo igualmente el vídeo de la descripción y les sugiero aquí arriba si es que aprendo cómo hacerlo guarden los alimentos en neveras o cajones de conservas para que no se les pudra y sáquenlo cuando vayan a domarlo sobre todo el kivel a pesar de que pachito es un animal pequeño si dejamos que nos ataque nos podrá matar o dormir por eso mismo necesitaremos boleadoras unas dos para mí son suficientes para domarlo dependerá de su nivel porque quiero ver cómo doman un animal nivel 500 con un garrote pero bueno cada uno tiene sus gustos y yo no juzgo pero en mi recomendación usen un garrote si apenas son nivel 14 usen el arco y las flechas narcóticas cuando estén en el nivel 21 o cambiarlo por la ballesta nivel 25 o pueden usar el rifle con dardos tranquilizantes al nivel 62 claramente este nivel es de ustedes y no del animal pero les recomiendo buscar animales de acuerdo a su nivel capacidades y armamento para esto les sugiero la de ododex que les dirá cuántos dardos flechas o golpes con garrote necesitará el pachi según su nivel y ustedes ya calcularán qué nivel requieren o qué nivel de animal quieren también olvidé mencionar pero la de ododex te dice la cantidad de alimento que necesitará el animal para ser domado cualquier tipo de comida claramente aparece mezclado la información de pc y mobile pero yo sé que se pueden guiar muy bien esta parte es muy sencilla como es un animal pasivo agresivo es decir no nos atacará hasta que lo ataquemos podemos llevarlo con un argentavis cerca de nuestra casa pero si son niveles muy bajos lo doma donde se encuentre primero simplemente preparamos una boleadora se la tiramos y éste no se moverá por 30 segundos en este tiempo tenemos la oportunidad de pegarle con el garrote en su parte anterior para que no sean golpeados obviamente o usar un arma con su respectiva munición narcótica si se suelta de la boleadora pues le tiran la otra ya que no es muy difícil pues es muy lento si llega a huir por último cuando se duerma esperamos un tiempo a que tenga hambre para darle la comida que hemos llevado sinceramente no es necesario los narcóticos si es un nivel muy bajo pero si es alto lleven por su seguridad además de que también depende de qué alimento le den pues si esquivele estoy seguro de que no necesitarán narcóticos pero si son berries si las necesitarán la montura del pachi se desbloquea al nivel 14 y no tiene nada en especial más que para montar un pachi se realiza en un inventario normal es decir no requiere ni herrería o fabricador obviamente los materiales son 20 de madera que se pueden conseguir pues con un hacha de metal o de piedra en cualquier árbol 65 de fibra que se consigue de cualquier arbusto con las manos o con una hoz 110 de piel que si eres muy bajo de nivel te costará por eso te recomiendo matar dodos dilos parasaurios o carbonemis que son débiles y algunos lentos pero si eres de mucho nivel ni siquiera sé de qué te sirve este vídeo más que entretenimiento la verdad después de tener los materiales sólo vamos al inventario realizamos la montura que debimos desbloquear con los engramas llevamos la montura al inventario del pachi y luego damos en equipar y ya lo podremos montar finalizando dar muchas gracias por ver el vídeo a los que les dieron like y se suscribieron espero que les haya gustado y los invito a ver más vídeos o si les gusta los directos los espero los fines de semana con arc y otros juegos y adiós